La verdad que sí, muy contento por el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando muy intenso, muy duro. El profe tiene muy claro lo que quiere y estamos comprando de a poco su idea de juego. Yo creo que eso un equipo necesita siempre, que haya muy buenos jugadores para poder ser competitivos primeramente con nosotros y después ya afrontar lo que va a ser el campeonato. Porque sabemos que el campeonato empieza prácticamente en 15 días. Entonces tenemos tiempo de trabajo y ya tapas que quemar y ya falta muy poco para poder debutar contra Pumas. Estoy muy contento por la pretemporada, por el trabajo que estamos haciendo. La verdad que todo el grupo está muy comprometido, está muy activo. Y como te dije, es lo que el equipo necesita, mucho trabajo, también muchos compañeros con calidad y esperemos empezar con el pie derecho. Yo creo que la gente en sí terminó el año muy triste porque no pudimos sacar una cosa mejor en el torneo pasado. Pero ahora estamos trabajando muy bien. El profe, como te dije, sabe lo que quiere, sabe a lo que juega, conoce la liga y eso es muy importante. También nos está mostrando su experiencia y nosotros estamos trabajando. Y de a poco estamos, como te dije, comprando su idea de juego. Tuvimos un pequeño receso que nos viene bien, recargar energías y ahora sí, como dices, empezar estas semanas a tope y con mucha fuerza y, bueno, metidos en lo que viene. Nosotros ya estamos en el día a día, en el presente. Estamos conformando un equipo muy competitivo, muy lleno de esa experiencia, juventud. Y la verdad que estamos todos muy enfocados en lo que queremos. Es muy bueno de parte del club que traiga ese tipo de refuerzos, nos complementa muy bien. Esperemos que poco a poco se adapten lo más rápido posible a todo lo que pide el cuerpo técnico, a conocernos a nosotros, a los compañeros. Y vas a ver que nos va a ir muy bien. Estar trabajando al 100, comprometido con esta institución. Poder hacerlo de la mejor manera siempre que nos toque estar en el campo. Siempre uno trabaja para ser el titular. Pero bueno, aquí la competencia está muy sana. Trabajamos todos para lo mismo, todos queremos jugar. Pero en lo personal, pues, contento. Contento por lo que se dio. Pero eso ya quedó atrás. Estamos pensando en lo que viene. Tener mucha salud todos, que tengamos salud en lo personal. Cumplir los objetivos que tengo ahí marcados. Y en lo grupal aquí del equipo, pues, conseguir ese campeonato que todos queremos.